Y ahora sí, vamos a ver, entonces está en un banco, en una canoa, ¿en dónde está? ¡Buen día, Diego! ¡Ah, mirá la poza! ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¡Ay, de poza! ¿Todo bien? No, me muero muerta. No, no, o sea, venimos muy complicados, venimos muy complicados, tuve que hablar con la producción, tuve que hablar con Matthew, como diría el amigo Montelongo. ¿Con Mateo? Son horas complicadas, son días largos, es más, me traje a los amigos de Montelongo. Para, vas a ser el Titanic y ahí me muero. ¿You know Montelongo? No, 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 no tiene idea quién es Montelongo. Bueno, pero acá estamos, en el paseo marítimo de Doha. Le voy a empezar a mostrar, acá a mi derecha está toda la zona de edificios, de rascacielos, a cual más grande, a cual más impactante, a cual más llamativo, en la zona comercial, donde están los principales bancos, donde están las principales empresas. Y estamos recorriendo lo que es el paseo marítimo llamado La Corniche. Seguramente ya muchos de ustedes han podido escuchar de lo que estamos hablando. Acá se concentran, bueno, prácticamente todos los fanáticos que vienen a disfrutar de la Copa del Mundo. Es un lugar verdaderamente increíble, con paisajes verdaderamente espectaculares, por lo que son los rascacielos, por lo que son esos edificios verdaderamente impactantes. Y estoy yendo a nuestro nuevo lugar de residencia para los próximos días. ¿Cómo nuevo lugar de residencia? Ya estamos cerca, sí, sí, ya estamos cerca de poder llegar a nuestras nuevas habitaciones. ¿Te vas a ir al crucero? No. Allá en el fondo. No. Sí. No. Sí, sí, sí. ¿Para, y eso fue en contacto con los altos mandos del canal? ¿Conseguiste eso? Exactamente, exactamente. Entendieron que era lógico, todavía nos quedan treinta y pico de días para abrir la Copa del Mundo. Entendieron que era, claro. Claro, sí. Es todo en prueba del trabajo. Entendieron que era necesario. Claro. Lógico, por supuesto. Y para que la gente en Uruguay no se pierda ningún detalle, por ejemplo, cómo van a pasar las familias de los jugadores ingleses, por ejemplo. Dónde van a vivir, dónde se van a quedar. Acá estoy con el marinero, que es de Bangladesh. ¡Go! ¿Está bien? ¡Ok! ¡Qué maravilla! Pero aparte, solito, ¿no? Poca gente, Jocas. Tiene poca salida. No, no. Es que lo tenemos para nosotros. Ah, claro, claro. En exclusiva. ¿Está bien? Ok. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Bangladesh. Bangladesh. ¿Cuántos minutos para la cruz? No sé cuántos minutos. ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? En 10 minutos vamos a llegar al crucero. Y bueno, no sé si bajaremos nadando, Seba. ¿Qué decís? ¿Cómo viene Seba? ¿Jocas viene bien? ¿Banca? ¿Y el Seba? Claro. Seba bancabárbaro, Seba bancabárbaro, está Brian también acompañándonos, la verdad que todo el equipo de la tele está trabajando mucho, metiendo muchas horas para que los televidentes no se pierdan ningún detalle y poder observar todas estas imágenes que tenemos para compartir con ustedes en una jornada y ya por lo menos metiendo un poco algo de fútbol. ¿Cómo? ¿Está medio nubladito el día, medio una brisita o no? ¿Para qué mejor, no? Y no, 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 lo que pasa es que no es que esté nublado, ya está empezando a oscurecer. Claro. Aunque te parezca mentira. Claro. Estamos a 45 minutos de que sea la noche. De que caiga la noche. De que sea la noche. Ahora, Diego, siempre cuando uno viaja te lleva un tiempo, ¿no? Acomodarte, a veces con el tema del clima, también aclimatarte y todo. A vos no te llevó absolutamente nada, llegaste ya súper aclimatado. Sí, sí, la verdad que no hubo mucho tiempo para aclimatarse. ¿Cuántas horas? La verdad que no hubo mucho tiempo para aclimatarse. Pero bueno, la realidad es que más allá de lo que significa el trabajo diario, porque son muchas horas de laburo y es algo que lo hacemos porque lo disfrutamos, no deja de ser un trabajo en un lugar distinto donde seguramente pocos iban a conocer si no fuera por la Copa del Mundo. Claro. Realmente, si vos te digo, un lugar para irse de vacaciones, Qatar, y no, y seguramente no elegís Qatar. Claro, no lo elegías. A pesar de los lugares buenísimos que tiene para poder estar y para poder venir. Diego, hay más... Pero después nos vamos sorprendiendo. Hay más gente, ya llegó más gente, obviamente, ¿no? El domingo ya arranca, ¿no? Me imagino que sí. Claro, ya hace una semana que vos estás ahí. Imaginamos que el movimiento ya es otro, ¿no? Diego, está yendo Susana y la China, te aviso. Para que estés atento. Ah, bueno, perfecto. ¿Tenés el lugar de alejamiento de la China, sobre todo? Te averiguo, te paso por interno. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si la podemos encontrar. Bueno, de hecho, ayer por la noche, en la madrugada, dos y media de la mañana, llegó la selección argentina, después de haber jugado el partido ante los Emiratos Árabes Unidos, ayer en Abu Dhabi. Uruguay va a llegar acá, seguramente ustedes van a tener la chance de conversar con José Carlos en un rato. El sábado, a las diez y media de la mañana, estará llegando la selección nacional para ya alojarse en el Hotel Pullman y empezar definitivamente los últimos días de preparación para lo que será el partido frente a Corea. Hoy uno de los rivales de Uruguay, la selección de Ghana, terminó ganando 2 a 0 en el último amistoso, previo al arranque de la Copa del Mundo. Recuerden que Ghana será el tercer rival que va a tener nuestra selección aquí en Doha el día 2 de diciembre. Pero, con respecto, Cuca, lo que me preguntabas vos recién, de si ya llegó mucha gente, te diría que sí. Y mañana seguramente ya vamos a tener un montón de uruguayos aquí en Catar, porque la gran mayoría estaba viajando hoy desde Montevideo, están saliendo también un montón de compañeros en este momento desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y entre mañana viernes y el fin de semana, seguramente ya un montón de compatriotas estarán llegando. Hay muchos que se van a quedar en uno de esos dos cruceros que recién veíamos, hay otros que se van a quedar en Dubái, considerando que hay un vuelo de 50 minutos aproximadamente. Eso por un lado. Por otro lado, que el alojamiento es más barato y, bueno, lógicamente acá la capacidad hotelera es bastante limitada. Es bastante limitada. Bueno, eso es uno de los tantos aviones privados que uno ve sobrevolando en Doha, realmente en ese sentido, claro. Pero helicópteros y aviones privados, mirás para arriba y tenés para elegir. Tenés para elegir. De hecho, no, de hecho, al lado de cada estadio hay helipuertos. Qué raro. ¿Cuándo fue que fuimos a Luceil? Antes de ayer que fuimos a Luceil, estábamos saliendo del estadio y de repente un ruido y estaba bajando un helicóptero prácticamente que al lado nuestro, porque las altas esferas políticas seguramente, bueno, se manejan de esa forma, no sea que se cansen demasiado, no sea cosa que se cansen demasiado. Bajan en el helipuerto al lado y ahí un autito, un carrito, lo lleva a la zona de Hospitality, donde cada estadio ya está preparado con unos palcos VIPs verdaderamente espectaculares para poder recibir a los dirigentes políticos y a los dirigentes del fútbol mundial también. Ayer corrió, perdón, Cuca, ayer corrió una noticia que no sé si noticia falsa, me la comentaba justamente mi hijo que está ahí, no, mirá que es posta, con respecto a la selección de Gana que dice que tuvo un problemita con... Falsa. Falsa, con los equipos que no los habían cargado, decían. No, no, no. Pero corrió potente. Sí, fue una información falsa que le levantaron un montón de medios internacionales. Lo que sucedió es que la mayor parte del equipamiento vino directamente a Doha. O sea, en lugar de haber ido para Udabi, vino directamente a Doha. Y bueno, el equipamiento de la selección Ganesa ya está aquí esperando porque lleguen los jugadores de la selección. Pero no, fue una información falsa. Fake news, Coquito, fake news. Muy bien, espectacular. De esas que hay tantas. Dieguito, ¿cómo sigue tu día? Bueno, hoy tuve la chance de hablar con el embajador uruguayo aquí en Doha, Jorge Seré. Y va a haber una gala para los ocho países que fueron en algún momento campeones del mundo. Eso va a ser en una zona que se llama Catara. Seba me contaba que el otro día estuvo, Seba Ribeiro, uno de nuestros camarógrafos, me contaba que el otro día estuvo y se sorprendió con algunos lugares de esa zona, ¿no? Y uno de esos es un supermercado de lujo que hay. No sé si vamos a poder entrar, pero ahí, Cata, te harías un festín realmente. Porque hay productos que no se encuentran, claro, hay productos que no se encuentran en ninguna parte del mundo. Y bueno, hay una recepción, hay una especie de gala, ahí la embajada uruguaya va a presentar a la cumparsita. Y bueno, va a haber un evento, eso va a ser en un par de horas nada más. Vamos a ir para ahí, después tenemos un par de notas previstas también más tarde. Así que es un día cargadito con mucha información. Sacá fotos, Jocas, por favor, que me reinteresa. Por supuesto, ¿querés hacerme una carta de pedidos? De la carita, te estás poniendo caritas. No juegues con fuego. No, no, carita, no, hablá, porque yo no te veo. No juegues con fuego, mirá que te arranco a pedir cosas. Yo no te veo, no me hagas caritas. Buah. Bueno, vos pedí. Bueno, fotito de qué querés, Cata. De todo lo que vea en el súper. Todo lo que vea en el súper. Claro. Ah, bueno, todo lo que vea en el súper. Pero, ¿algún condimento raro, extraño que no encuentres en Montevideo? Algo de todo lo que has leído, de libros de cocina. No, no, no. Que sabés que en Montevideo no se encuentra. No, hemos encontrado prácticamente todo acá, te digo. Por eso, traeme cosas que a vos te llamen la atención. Porque vos sos muy gourmet también. Claro que sí, muy bien. Vos sos muy gourmet, así que tenés claro. ¿Te gustan los dátiles? Sí. Ay, qué rico. ¿Los dátiles te gustan? Sí, me encantan. Con chocolate. Con chocolate, dice Cata. Dátiles con chocolate. Sí. Trae, trae. Magui dice sí. Magui está haciendo un pedido por interno. ¿Algún pedido especial? Que anote el cebo ahí. ¿Algún pedido especial, Coco? No, no, no. Sorprendeme, Diego. Sorprendeme. Montevideo dice Monteloco. Todo lo que venga de vos. Me encantan. Bienvenido. Pistachos. Traéle a Lucía pistachos. Ahí nos supondió. ¿Están baratos ahí los pistachos? ¿Me traés? Acá están Caribe. Son caros, no. No, son muy caros. No valgo una bolsita de pistachos. Dice Seba que le erró la conversión y pagó 500 pesos. ¿Por qué pagaste 500 pesos, Seba? Sí, por un cuarto. Un cuarto. Un cuarto de pistachos. Ando bien tu cosita. Se ve que el viático de Seba es más grande que el mío. Milanesa de coroba de camello. Caribe, Caribe. Bueno, saben que de a poquito vamos descubriendo lugares un tanto más económicos para poder comer. De hecho, ayer cuando terminamos de hacer el diario de la Copa, que eran como la una y poco de la mañana, nos sentamos en un lugar previamente que hay que hacer... A ver, le pregunto a ustedes. ¿Qué hay que hacer cuando uno está en un país desconocido antes de sentarse a comer en un lugar? Mirá la carta. ¿Qué harían ustedes? Mirá la carta. Mirá la carta. Mirá la carta. Exacto. Exacto. Eso hicimos. Eso hicimos porque el día anterior, el día anterior, el día anterior... Te sentaron sin mirar. Mis compañeros, no yo, mis compañeros, no yo, tuvieron la fantástica idea de ir al Luceil Gulliver, que es esa calle peatonal que tiene aire acondicionado, donde están todos los cataris. Y acá dicen, si hay cataris sentados, quiere decir que es caribe con K. Es caro. Si ves en argentino, en Yoruba, sentamos. Mirá la carta. Pará. Nos sentamos. Miramos la carta. Y después de que terminamos de mirar la carta, ¿saben lo que hicimos? ¿De parar o no fueron? Sí, eso mismo. Nos paramos y nos fuimos. Qué vergüenza. Bien, Lugayo. Que se están llamando. Claro que sí. Entre que no nos tentaba nada de lo que había. Y era carísimo, no fuimos. Pero carísimo, ¿cuánto? Joca, es un plato. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El promedio. Bueno, no, te voy a explicar. César, una ensalada chiquita, porque veíamos los platos pasar para la mesa al lado. 750 pesos uruguayos. ¡Oh! Ah, claro. Sí. Claro, claro. Claro, claro. O sea, ensalada César, un poquito de lechuguita, una salsita, unos crutones, 700 pesos. Y ahí no hay un carrito, ¿no? Para caminar ahí. No. Bueno, Diego, te tenemos que ir por hoy. Y no quería que sonara el teléfono rojo. Diego, excelente laburo, como siempre. Gracias a todos. Nos encantaría que te fueras a la punta del barco y te tiramos el Titanic de acá y hacés de Leonardo DiCaprio. Dale, nos vamos así. ¿Decí que me tire? No, ponete. Ahí está. Ahí está, en la punta. Ahí está. Tirá el Titanic. ¿No? Ay, mira. Está cerquita el agua, Seba, mirá. No, nada. No traje los implementos necesarios, porque tuve además un... No, escuchen. Ay, ay, ay. Tuve un pequeño percance en el subte. No, escuchá. Tuve un pequeño percance en el subte. No, no enfoques para abajo, Seba, porque es un papelón. No, sí. Tuve un pequeño percance en el subte. Estábamos llegando a la terminal donde nos teníamos que bajar y al lado nuestro... No, mire, Seba. Había dos niñas, dos niñas tomando jugo de frutilla. Jugo de frutilla. Ay, no, se corre. ¿Qué pasó? Se les cayó. Se les cayó el vaso de jugo de frutilla, explotó el vaso en el piso del subte y me empapó. Y bueno, hay alguna manchita todavía en el pantalón que... Así que para Flor Murias, si estás a tiempo, Flor, mandá un par de pantalones más. Beso grande, Diego. Gracias, Diego. Beso grande. Chau, chau. Beso grande. Cuídense.